Horóscopo de cáncer para hoy, lunes 27 de septiembre de 2022. Te has excedido un poco con los gastos estos días, cáncer, y ahora te conviene ahorrar. Pon un poco más de tu parte si te interesa que te vaya bien en el trabajo. Te costará ahorrar, pero luego lo gastarás en cosas que te van a venir muy bien. Puede que te salga algún tipo de tarea extra que te vendría muy bien económicamente. En el amor, entras en un periodo muy bueno y positivo para las relaciones sentimentales. No dejes que tus asuntos personales te afecten laboralmente o en los estudios. Después de unos días tensos, la familia te va a dar más de una alegría. Deberías salir más a pasear, necesitas relajarte y hacer ejercicio también. Tienes posibilidades de cambiar algo en tu vida para mejor, no dejes de hacerlo. Aprovecha tus ratos libres para hacer algo nuevo, necesitas salir de la rutina. Para tener buena salud, necesitas tomar el aire, saladar un paseo o aléjate de los espacios cerrados. ¿Ya conoces videntes.com? Entra para descubrir a las mejores videntes. Y suscríbete a nuestro canal para conocer todo sobre tu signo cada día.